Hola, soy Patiluz y les traigo un cuento en Kamishibai. ¿Les gustaría escuchar un cuento en Kamishibai, chicos? ¡Ya! ¡Qué bueno! A ver, a ver si logran adivinar qué cuento es. ¿Saben qué cuento es? ¿No? ¿Y ahora? ¡Todavía no! A ver, veamos si abrimos este. Ahora sí, sí, se llama ¿Por qué hay tantas piedras en el fondo de los ríos? Les presento al protagonista de este cuento. Él es Dazó, un niño que vive en una aldea. Ese día, el papá de Dazó mandó a Dazó a buscar paja para poder abailar la cabaña. Bien, Dazó se fue corriendo por la sabana. Y mientras corría y corría, chocó con una piedra. Se hizo una tremenda herida en el pie. Y como se hizo una tremenda herida en el pie, y le dolía mucho, gritó muy, pero muy fuerte. ¡Ahhh! Asustó a toda la sabana. Así es que el elefante salió corriendo. Delante del elefante, que corría apresuradamente, iba Don Sapo, que también corría de susto. El elefante fue y aplastó a Don Sapo sin darse cuenta. Don Sapo gritó muy fuerte, igual que Dazó. Y dio un salto tan alto, pero tan alto, que llegó donde la señora nube. ¿Ven? Se metió donde la casa de la señora nube. La señora nube se asustó tanto, que hizo lo único que ella sabía hacer. Se puso a llover. Y llovió tan fuerte y tan tupido, que mojó toda la tierra. Y entre las cosas que mojó, mojó los termiteros. Los termiteros se inundaron de agua. Entonces, las termitas se vieron obligadas a salir de sus casas. Y salieron con paraguas, con impermeables, y marchando. Iban felices marchando. Cuando el soldado, el más valiente, que iba aquí entre medio, se dio cuenta de que algo importante y terrible podía pasar. Así es que fue corriendo y se encontró con la señora gallina, que los había visto. Y la señora gallina andaba en la pradera con sus diez pollitos. Y si hay algo que le gustaba, eran las termitas. Así es que el soldado, termita, fue y le dio un mordisco en el culito al pollito. El pollito llamó, mamá, 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 mamá. La señora gallina, muy enojada, se dio vuelta y le dijo, ¿Y usted qué está haciendo con mi niño? ¿Por qué usted me quiere comer? Por eso lo estoy mordiendo, contestó el soldado. ¿Y usted qué hace aquí afuera? Le dijo la señora gallina. Es que no ve que está lloviendo tanto. No ve que se mojaron toda mi casa y la casa de los demás. La señora nube, que estaba mirando con pugiladas arriba, se sintió alubida. Así es que dijo, pero es que yo estaba muy, muy tranquila tomando sol y me saltó encima. Ver aquí en esta parte, un sapo asqueroso, feo, verde y viscoso. El sapo, que también estaba por ahí, se sintió molesto y dijo, ¿Cómo yo no iba a saltar si vino un tremendo elefante y me puso toda su pata encima? Yo no quería hacer eso. El elefante, que también estaba muy cerca, escuchó y le dijo al sapo, Discúlpeme, señor sapo, yo no tenía intención de pisarlo. Pero fíjese que yo iba corriendo muy asustado para ver qué le había pasado al niño de azo. Y por eso yo lo pisé. Así que le pido todas las disculpas. El niño de azo, que todavía estaba sobándose el pie, Dijo, ay, es que lo que pasa es que yo venía corriendo, corriendo, corriendo porque mi papá me había mandado. Y me choqué con esa, con esa piedra que estaba ahí. Por eso grité tan fuerte, miren, miren cómo tengo mi patita. La piedra, que estaba ahí, en medio del camino, tranquila, sin hacer nada. Se sintió muy, muy adolorida por todo lo que estaban diciendo. Así es que dijo, ¿Por qué no hacen una cosa? Yo no quería hacerle daño a nadie. Yo estaba súper tranquila aquí, mirando la nube, mirando todo lo que pasaba en el camino. Y él chocó conmigo, no yo choqué con él. Pero, ¿saben? Yo tengo la solución. ¿Por qué no me llevan al río y me dejan ahí y yo así no molestaría? Nunca más a nadie que vaya corriendo. ¿Qué creen ustedes? ¿Llevarían la piedra al río? ¿Será que azo y sus amigos llevaron la piedra al río? Veamos, ¿es cierto? Sí, miren, y ahí está. Por eso, cuando ustedes van al río, ¿se han dado cuenta que está lleno de piedra? Sí, porque desde ese momento, todas las piedras se van al río. Colorado colorín, esta leyerta africana ha llegado a su fin.